¡Suscríbete al canal! 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 la rama no más es una rama o la puedes pasar por ahí entre el árbol pero mira los madres que se han dado nos atoramos ahí en las piedrotas y se juntó se juntó más gente es que ya no vi por donde se vinieron sin pensarle tanto si uno le piensa mejor no lo hagas dale 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 fuera de hacer el tronco y aquí al final los brazos aquí al final no sé yo estoy bien todavía vamos hagámosle vamos a esperar un rato vamos a volar no sé si lleguemos a esta tenemos que agarrar el caminito el caminito de tierra hasta el final de la montaña voy a esperar el compa juan no sé no te dijo nada a ti aunque se vayan en parejas no sé si va a dejar las pastillas que traía en la bolsa o no sé o va a ir por agua un guerrero nos esperan voy a esperar nos esperan subete juan pensé que el crisis iba a caer ahí si si anda medio tembloroso ay we perdón